Si tú eres una persona que está buscando ahora mismo un mouse gamer inalámbrico porque quieres dejar de una vez los cables y además de eso sea un mouse de buena calidad, tenga RGB, sea ligero, creo que este es tu video porque hoy les voy a mostrar uno de los mejores mouse que he probado que son inalámbricos y en esencia es este Logitech G Pro Wireless es la versión de 2018, no es la de 2020 que es la G Pro X y traigo este review al canal porque aunque hayan pasado dos años sigue siendo uno de los mejores mouse gamer inalámbricos que hay en el mercado así que si estás interesado en un mouse de estas características te recomiendo que te quedes en este video porque posiblemente este sea tu próximo mouse gamer inalámbrico Empecemos por lo que sería el unboxing y rápidamente podemos ver que en la caja tenemos un diseño genial se ve muy elegante desde donde la veamos como curiosidad les comento que este mouse ha sido diseñado en conjunto de muchísimos jugadores profesionales por lo tanto la ergonomía de este mouse probablemente te sorprenda una vez abrimos la caja lo que nos encontramos es el G Pro Wireless como pueden observar es un mouse que se ve muy bien, es simétrico y una de las grandes ventajas frente a la nueva versión es que este mouse es ambidiestro por lo tanto si eres diestro o zurdo vas a poder utilizarlo y siempre se te hará muy cómodo continuando con el unboxing nos encontramos dos cajas en la primera de estas lo que encontramos es el receptor USB además de eso tenemos una espuma donde se encuentran los botones adicionales que le podemos poner al mouse por si acaso vamos a poder utilizar este mouse con cuatro botones adicionales dos de cada lado o simplemente si no los queremos utilizar los cambiamos por los que no son botones ya en la última caja lo que nos encontramos serían los manuales un sticker de Logitech y el cable USB para este mouse por si acaso hermanitos acabo de crear un Discord para nuestra comunidad los invito a unirse, lo dejo en la descripción de este video para que ahí podamos compartir noticias sobre tecnología, sobre gaming, sobre nuestras experiencias utilizando tal consola, experiencias de compra en general para poder compartir un montón y también yo poder estar más cerca de ustedes ya que con Discord creo que la comunicación es mucho más fácil así que si quieres entrar pues te lo dejo aquí abajo en la descripción te recomiendo que te quedes hasta el final del video porque hay una sorpresa y un sorteo ahora que ya conocemos el interior de la caja quiero comentarles algunas de las características que posiblemente hagan a este mouse uno de los mejores y ocurre que el mouse tan solo pesa 80 gramos lo cual es bajísimo siendo este un mouse inalámbrico recuerden que al ser un mouse inalámbrico lleva batería adentro por lo tanto eso aumenta el peso pero ni aún así llega a los 100 gramos y estar en los 80 realmente lo vuelve un mouse muy bueno, liviano y competitivo otra característica muy importante que tienes que tener en cuenta cuando tienes mouse inalámbricos es el tema de la batería y este mouse lo bueno de esto es que nos dura 60 horas aproximadamente sin el RGB y con el RGB encendido unas 48 horas aproximadamente en mi uso diario donde estoy en la computadora entre 8 a 10 horas pues me ha durado de lunes a viernes y ya en la noche lo pongo a cargar y al día siguiente ya lo tengo listo para utilizarlo otra semana más y gracias al sensor que tiene este mouse y a la tecnología Lightspeed les puedo decir que es un sensor que es muy preciso y no tiene nada de latencia cero latencia, no es detectable así que haces clic, te mueves y todo eso se ve reflejado en ese mismo instante en la PC por lo tanto para temas competitivos como Valorant, Counter Strike, Fortnite y otros juegos donde requieras apuntar y te sientas cómodo porque es un mouse inalámbrico te recomiendo realmente este mouse ahora que ya conocemos qué es lo que está dentro hablemos un poco más sobre el diseño y como les había comentado el diseño de este mouse ha sido co-creado en conjunto de Logitech con muchos jugadores profesionales, utilizando varias plantillas, haciendo varios ejercicios donde ponían la mano en distintas zonas o como para ellos se les resulta más cómodo el mouse y finalmente quedaron en ese diseño en lo personal les puedo decir que este es un mouse muy cómodo, lo he utilizado muy bien este mouse se ve elegante por donde lo veas por lo tanto si lo utilizas tanto en tu casa como en la oficina pues se va a ver muy bien lo que sí para la gente que pide RGB tenemos dos LEDs uno que es la G de Logitech que se ilumina en RGB en todos los colores que tú quieras y que puedes sincronizar con toda la gama de productos de Logitech y los puntos que se encuentran aquí arriba que son el indicador de cuánta batería tiene el mouse o que también nos servirá para indicar cuando está cargando o tiene baja batería si vemos los lados de este G Pro encontramos que podemos agregar botones por lo que si deseamos podemos agregar los cuatro botones o solo los dos de un lado o solo los dos del lado derecho esto se agradece mucho porque ocurre que a veces cuando tienes los botones del lado donde está el dedo anular casualmente a veces los presionas y si no los quieres pues simplemente los sacas o si es que no quieres utilizar ninguno y solo quieres usar el mouse sin botones auxiliares pues también lo puedes hacer si vemos la cara frontal del mouse nos encontramos con el puerto micro USB que nos va a servir justamente para poder cargar el mouse por si acaso al conectarlo por cable USB no es necesario utilizar el receptor por lo tanto ahí puedes utilizarlo por cable si es que tú lo deseas en la parte de atrás lo que nos encontramos un botón que nos sirve para cambiar el DPI de manera rápida seguido de eso nos encontramos con el sensor que es el sensor Hero que ya lo ha puesto en todos sus mouses es un sensor muy bueno de los mejores del mercado y este llega hasta 25.000 de DPI así que si en algún momento deseas utilizarlo cosa que no creo pues ahí lo tienes el siguiente botón es para encender y apagar el mouse y finalmente en la parte de abajo nos encontramos con un compartimento que simplemente con presionarlo pues podemos sacarlo y lo que nos encontramos es que aquí dentro vamos a poder guardar nosotros lo que sería el receptor USB lo cual se agradece muchísimo porque hay versiones de mouses que no llevan compartimento para llevar el receptor y realmente es una molestia tener que llevarlo en otra parte en tu bolsillo cuando tan fácil es tener un huequito aquí como este y poner el receptor aquí adentro lo tapas y lo guardas y lo llevas a donde quieras y así siempre lo tienes listo ojo que este compartimento tiene la funcionalidad de poder cambiar esta tapita y utilizar el Power Play que es un mousepad de Logitech que te permite utilizar el mouse y que este nunca se le acabe la batería ya que constantemente lo está cargando por inducción una de las características importantes de este G Pro es que lleva memoria integrada por lo tanto los perfiles que guardas dentro de este mouse los vas a poder utilizar donde sea que vayas siempre vas a tener el DPI establecido que te gusta o los colores que te gustan ya que pues tiene memoria integrada ahora hablemos de lo que sería la comodidad y mi experiencia de este mouse y creo que no había dicho sobre el diseño de este pero como podemos observar este es un mouse que está entre pequeño y mediano teniendo en cuenta que hay varios mouse gamers que son más grandes y sobre todo cuando son inalámbricos llegan a ser más grandes de lo normal porque llevan la batería dentro pero este en realidad no es tan grande lo bueno de esto es que varios compañeros míos lo han utilizado y lo han probado y no importa el tipo de agarre que tengas tu mano va a estar cómoda al utilizar este mouse si utilizas el tipo de agarre claw o garra o palma o palm pues también vas a estar muy bien porque como pueden observar mi mano que es mediana entra sin problemas y puedes coger muy bien ahora hablemos de lo que sería el precio y si es que todo lo que llega pues vale la pena la funcionalidad de este mouse lo que es el precio lo podemos conseguir en 120 dólares en referencia a Amazon y curiosamente cuesta igual en Perú en la tienda oficial de Mercado Libre por lo tanto puedes conseguirlo también a ese precio sin necesidad de pedirlo de Amazon si ya eres de otro país te recomendaría investigar sobre el precio de este mouse si ya hablamos sobre la funcionalidad de este mouse si realmente vale la pena que tenga todo esto en conjunto que sea en el alámbrico, el sensor y que sea liviano pues déjame decirle que yo sí he notado una gran diferencia en mi modo de jugar y también en mi desempeño a la hora de trabajar he mejorado muchísimo en Valorant respecto a antes que utilizaba el G Pro alámbrico ahora con este pues siento que puedo moverme más rápido los flicks para girar es súper rápido se siente que tu mano va flying que va a... no sé cómo explicarlo realmente es una sensación única y si se los digo de esta manera es porque se siente muy bien no tener cables que te estén restringiendo el movimiento de la mano y el movimiento del brazo realmente ahora, ¿vale la pena este mouse por los 120 dólares que cuesta? pues yo diría que lo pienses bien porque si bien es un mouse excelente para lo que es si tienes el dinero pues ve por él creo que es el mejor o de los mejores en su rubro este Logitech G Pro es de los mejores que hay si tienes 30 dólares adicionales te puedes ir por la nueva versión del G Pro X que también viene en blanco que es más ligero tiene el mismo sensor solo que simplemente la nueva versión no es para ambidiestro sino esta versión del G Pro por ese precio sigue siendo de los mejores mouse inalámbricos que hay ahora mismo en la actualidad en todo el mercado gaming y bueno manitos este ha sido el video review del G Pro Wireless espero te haya servido espero te haya orientado en lo que sería gaming y periféricos inalámbricos no sé si realmente te gustó y te gusta mi contenido pues te agradecería un montón que dejaras tu like comentaras que te pareció este mouse y también te suscribieras y activaras la campanita y así siempre sepas cada vez que suba un nuevo video porque se vienen más cosas sobre gaming sobre tecnología y sobre también consolas así que te recomiendo que te suscribas y como les había dicho al inicio de este video voy a hacer un pequeño sorteo ya sea de Steam Cards o de juegos online o de periféricos ya va a depender de lo que pueda conseguir si es que llegamos a ser 500 hermanitos en el Discord hasta antes que acabe el año si logramos esa meta créanme que voy a estar sorteando por ahí Steam Cards por ahí códigos para Playstation para Nintendo para Xbox tal vez algún periférico como les digo y que obviamente si es que sorteo un periférico lo haré de manera internacional así que todos van a poder participar así que el link está en la descripción de este video y nada yo soy Static y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!